Oigan, acabo de descubrir este super filtro en TikTok, el cual te permite animar todo, sí, todo objeto que tengas en tu casa. ¿No me creen? ¡Vamos a ver! Pues bien, vamos a elegir, por ejemplo, ese Big Papo Roo, un control de videojuegos, un vaso Yeti, una cámara y, ¿por qué no? ¡Hasta un disco duro! Ahora, si quieres ver el filtro, bueno, vea mi cuenta de TikTok, la cual es PPVTOMX, y chécate, solo es presionar en donde dice Animado, y va siguiendo las instrucciones de este, pues, filtro, el cual solo es seleccionar donde dice, y automáticamente va a reconocer cada objeto, así, esas caritas, muy de anime en japonés, y bueno, ya tienen vida, tú puedes controlarlo y ponerlos en donde tú quieras. ¿Qué tal? ¿Verdad que están jokozonas? Y bueno, ¿qué tal? Espero que te haya gustado este truco que puedes encontrar única y exclusivamente en TikTok. ¿Y por qué no? También puedes seguirme en esa red social. Yo soy Pepeto y esas fueron las rapiditas. ¡Suscríbete al canal!